Durante la reunión se analizaron los principales resultados del pasado año y cómo el colectivo del Canal de los Cienfuegueros sacó adelante cada una de las transmisiones a pesar de las carencias tecnológicas y de personal. Lo que nosotros estamos diciendo hoy es que difícilmente el país podrá disponer de todos esos recursos y de todas esas divisas para comprar esos equipamientos que no hacen parte y que tan necesarios son. Yo creo que también nosotros tenemos que de alguna manera buscar formas como nuestros propios recursos de encontrar esa solución. Buscando todas las vías posibles para eso. Y la barra nunca va a aparecer si depende de nosotros. Pero quizás ustedes no hayan llegado a la capital del país y tengamos que llamarle y decir cerramos. Porque es la única cámara que tenemos. Y es real. Y las del estudio tienen los mismos años del telecentro. Y es real. Y las máquinas ya no funcionan. Y el equipo de audio ya no funciona. Y no es micro. Ya ustedes se lo conocen porque lo venimos hablando todos los años. Porque nosotros tenemos posibilidades de empleo en el sector privado, sector no estatal. Que ampliamente, por las características de muchos de los profesionales aquí, nos han venido a buscar y simplemente por compromisos altamente revolucionarios, comprometidos por nuestro proyecto social, hemos estado aquí. En intercambio con directivos de la Televisión Cubana y el Instituto de Información y Comunicación Social, se conocieron las alternativas que a largo plazo se implementan en el país. Sin embargo, la televisión necesita de soluciones urgentes que permitan la realización de programas con calidad. Temática que fue ampliamente debatida por los miembros del canal. Alien Armas Enríquez, Notisur.